Famosos, silencio. Famosos, en esta prueba tienen que separar las dos piezas sin soltar los nudos. Les recuerdo que este juego no es de fuerza. Tendrán intervalos de 10 minutos hasta que lo logren. El primer famoso en lograrlo será el ganador y podrá intercambiarse. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Aquí viene la dos. Soltar las dos piezas sin... Yo tengo que poner esto acá en la... Espérate, espérate, espérate. Jefe, ¿cómo? ¿Soltarlas? O sea, espérate que tengo que bajar eso. Entonces, para estar todos en condición. Les aviso. Sí. Para estar todos en condición. Tienes que sacar. Saca eso, saca eso, saca eso. Sacar las dos piezas. Jefe, puerta. ¡Famosos! En esta prueba tienen que separar las dos piezas sin soltar los nudos. Les recuerdo que este juego no es de fuerza. Tendrán intervalos de 10 minutos hasta que lo logren. El primer famoso en lograrlo será el ganador y podrá intercambiarse. ¡Famosos! Segura al confesionario. ¿Cómo hiciste? ¿Cómo hiciste? ¿Cómo hiciste? Tuvimos resolución del juego en el exilio. Miguel Melfi, ha sido intercambiado. Por favor, abandona la casa. Listo, vino a almorzar, comió sabroso. Nos vemos, Melfi, vos sos duro. Hágale mi león, hágale mi león. Yo y usted me esperó hasta mañana. Espérate, Melfi, ahí te nominé. Te volví la nominada, pero la razón es la siguiente. Yo creo que vos tenés más autocontrol en este momento para soportar a Marta y a Julián. La peor razón que me diste coger. ¿Por qué? ¿No lo tenés? Yo voy de frente. No, como así, yo confío en que vos vas a volver. Vamos para encima, mi gente. Melfi. Hola, chicos. ¿Qué vale? ¿Cómo te va, hermanito? ¿Qué pasó? Yo no voy a explicar qué pasó. Más durona, mijocho, en la casa que tú. Yo me siento como esos manes que están trabajando. Van a la casa a almorzar. Y regresan. Y regresan al trabajo. Dios mío. Ay, mira que vamos uno al lado de otro. Te perdiste algo de la casa de los famosos colombianos. Ponte al día de hoy.